la increíble reacción que ha tenido la hija de david beckham por conocer a lionel messi en persona esto ha pasado en el último partido del inter miami david beckham le dice a su hija que va a conocer a lionel messi en persona y que tiene que salir con el argentino a la cancha la reacción de la joven lo dice completamente todo no puede creer que vaya a salir con lionel messi que vaya a conocer al astro argentino todo lo que genera lionel messi en todas partes del mundo donde quiera que llega es una completa locura todos quieren un autógrafo del genio argentino todos quieren sacarse una foto con él incluso la camiseta del crack argentino y esto ha pasado en el último partido del inter miami la hija de david beckham se sorprende y no puede creerlo cuando le dicen que tiene que salir con lionel messi a la cancha su reacción lo ha dicho completamente todo está feliz de conocer al astro argentino y acompañarlo a salir a la cancha